...partos y por una sospecha, en realidad por un tratamiento le hacen un hisopado a un familiar que supuestamente en una clínica privada que habrían dado positivo junto a dos personas más se hicieron todos los hisopados correspondientes, dio todo negativo y cuando se resopó a la persona también dio negativo, nosotros no O sea, fue un falso positivo Un falso positivo Y ahí empieza toda la historia de los contactos Claro, yo me resguardé cuando apenas me llaman y me dan aviso, me resguardé cuando no era mi obligación por el contacto por una cuestión personal, de seguridad o de lógica Y nada, cuando estaba todo bien O sea, vos hiciste cuarentena Yo hice aislación voluntaria Claro Y cuando nos enteramos que estaba todo bien y que era todo negativo, volví un día a trabajar el sábado y el domingo a la mañana me encontré con esto El sábado vos fuiste a trabajar y además fuiste a los incendios Fui a trabajar y después me presenté al cuartel por el tema de los incendios pero me quedé en el cuartel porque ya habían salido los móviles Claro ¿Cuándo volviste pasó eso? Volví a la noche, pasé por un local a comprar mercadería Volví a mi casa y me acosté a dormir El origen de esto, muy brevemente les comento, fue Él hace fletes a una venta de muebles, a mueblería que el hermano, el dueño, tiene un bebé que le tiene que hacer una operación y que es justamente el hijo de Selman Tu hijo es muy chiquito, le tiene que operar Le hicieron el hisopado como se hace en cualquier operación ahora ¿Y qué pasó? ¿Dió un falso positivo? ¿Cómo fue? Así es, mi hijo Yacin Mansur tiene 11 años Se tiene que hacer una microcirugía Le hicieron los prequirúrgicos correspondientes y a su vez, como nueva orden a modo de todo lo que está pasando en la actualidad se le hace también el test de COVID Lo iban a operar el día martes Nos acostamos tempranito esa noche porque realmente se operaba a primera hora y a las 2 de la mañana nos avisan Que dio positivo El laboratorio de la clínica privada San Patricio que ahí lo íbamos a operar Así que se anulaba la operación imagínate nuestra cara con el miedo Y ahí ustedes empezaron a avisar a todos los contactos incluido Manuel Así es, a todo el mundo con el dolor en el alma porque informarle a hacer memoria a cada cliente que estuviste hace 7, 10 días La sorpresa fue que después en realidad no le dio positivo No, no, a todos nos dio negativo ¿Eso te dijo? A todos, a todos a todos los familiares a mi hijo, a todos cuando me comunico de nuevo con la clínica San Patricio ellos me dicen que remiten todas las pruebas a la clínica Reina Fabiola que del laboratorio de la Reina Fabiola dijeron que había sido positivo que no sabían que podría haber pasado Pero quisiéramos realmente dos cosas que la gente tenga un poquito más de empatía a la pobre familia que le toque vivir este calvario porque realmente en lugar de mensajes o llamados para brindar apoyo es como uno se convierte en un monstruo y no es así o sea, nos puede pasar a cualquiera es vergonzoso esto es un acto de vandalismo tremendo falta de cultura, de empatía un desastre y segundo a la gente que se ha equivocado es simplemente un error pidan disculpas porque lo necesitamos hemos trastocado la vida de más 10, 15 personas todos hisopados cortando las actividades y demás Muchísimas gracias no, por favor les doy por favor